Chicos, literalmente este video puede ser un comienzo de algo muy pero que muy grande Y seguro que os gusta El otro día estaba yo tranquilamente en TikTok Y de repente chicos, vi el móvil y me fijé en una cosa que me extraño bastante Un clan de TikTok de solo chicas ¡Esto es increíble! Pero yo soy chico, ¿qué hago? Y se me ocurrió la buena idea de intentar entrar en este clan de chicas De TikTok Y ha hablado con la representante de ese clan Y ha dicho lo siguiente ¡Chicas! ¿Qué pasa, jefa? Pues atentas Hoy para el clan es un día muy especial Vamos a hacer a una persona pruebas para entrar ¿Qué tipo de persona? ¡Un chico! ¿Pero cómo que un chico? ¿Cómo que un chico? ¿Un chico? ¿En serio? ¿Estás loca, no? ¿Pero un chico? ¿En serio? ¿Cómo va a entrar un chico aquí? Es un clan de chicas, ¿cómo va a entrar aquí un chico? Va a ser un poco raro, ¿no? En plan que llamas aquí tres chicas y que haya aquí un chico ahora de repente ¡Basta! ¡Callad ya! ¡Lo voy a invitar! ¿Pero cómo lo va a invitar? Si eso no estaba en la publicación ¡Pero vamos a ver! ¡Es súper majo! No puede Ya lo veréis Ya bueno, pero da igual Es un clan de chicas, ¿no? No puede haber un chico ahí ¡Cállate ya, bro! Va a ser súper majo, en serio He hablado antes con él y es súper majo ¡Ya está! ¡Lo he invitado! ¡Ojo, chicos! ¡Que me acabo de invitar la señorita Suisy! ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Aquí, chicos, señorita Suisy, unirse al grupo ¡Perfecto! ¡Mira, ya se ha unido! ¡Hola, Suisy! ¡Hola! Yo estoy bien, pero bastante incómodo porque vosotros sois tres chicas y yo como que he venido con la skin de chica, pero en realidad no soy una chica ¡Nada, pero tú de igual! ¡Te vas a acostumbrar! Vale, vale, pero por si acaso me voy a poner esta skin que la verdad es que me gusta mucho por para, ¿sabéis? Para no... Pero si esa skin es muy fea Bueno, pues nada, me la cambio, ¿no? Entonces, ¿queréis que me ponga una de chico o una de chica? Sí, sí, chica De chica para ahí... Yo no soy una chica, entonces me voy a poner la de un chico porque si no, creo que vamos a ir bastante mal Vale, pero quédate ya eso, por favor Vale, vale, lo siento Me voy a poner esta de futbolista ruso ¿Os gusta o no? Sí Bueno Vale, a ver, Suisi, explícame un poco lo que vamos a hacer hoy porque me has dicho que no les caía muy bien a Lidia y a Dinamita Sí, la verdad es que me ha costado bastante convencerla, vamos, imposible así Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como yo soy la líder, vamos a jugar ya en creativo y le vamos a hacer la prueba Ah, que tú eres la líder de este grupo Sí Entonces, ¿tú fuiste la que creaste ser clan? Claro que sí, obviamente ¿Y Dina y Lidia quiénes son para ti? ¿Tus amigas? Son integrantes del clan Ah, amigo, integrantes del clan Yo la vi en TikTok y me parecía buena idea unirme Hmm, interesante ¿Y tú, Lidia? Yo, a mí, Dinamita me envió la publicación y habló con Suisi y la convenció y pues me pareció buena idea entrar en el clan Ah, pero, Dinamita, ¿y tú sois de Play y Suisi es de ordenador? Bueno, déjate el oficio Ya que la habéis dado todas a listo y yo no, no me quiero sentir más excluido y voy a darle a listo A ver, ¿dónde está vuestra isla, chicas? Ah, mira, PvP del clan, dada por Lidia ¿Lidia qué, es la constructora? Sí, más o menos Ala, chaval, pedazo de isla O sea, aquí pone TikTok Qué guapa esta isla, eh Se nota que os encanta el rosa, eh Porque el rosa está por todos lados Que, por cierto, yo también voy con una camiseta rosa Pues se encaja perfectamente, entonces No, no, acordaros de que esto es un clan de chicas Yo también pienso igual que Dinamita, eh A ver, no pasa nada Seguro que se entienda súper bien Ojalá, ojalá A ver, perfecto, iniciando isla Astras, qué loot más peculiar ¿Qué es lo que hay que hacer? Explícame, Suisi Que tú eres la líder del clan y para eso está Primero vas a tener que jugar con Dinamita La mejor constructora del clan Vale Después contra Lidia ¿Y Lidia qué habilidad tiene? La que mejor dispara Y después jugarás un PP contra mí La mejor Vale, o sea, ya que por eso tú eres la líder, vale Pues contra quién jugaba yo primero Contra Dinamita, ¿no? Sí, contra Dinamita Venga, pues Dinamita, cuando quieras Vamos, Dinamita, tú puedes Venga, tú puedes, Dinamita ¿Por qué todas apoyan a Dinamita y no a mí? Bueno, no pasa nada Dinamita, cuando quieras empiezas esto Tres, dos, uno Ya Venga, has empezado un poquito antes Pero no pasa nada Dinamita Ay, 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 Dinamita Pues sí que a lo mejor es un poquito mejor constructora que yo Madre mía, Dinamita, hija ¿Qué estás haciendo? Vamos, tú puedes, Dinamita Tres, tú puedes Es que la están apoyando, tío Es que es un handicap moral bastante bueno La mejor constructora, eh, del clan La mejor constructora, treinta y tres Treinta y tres que le he dado a vuestra Ah, y la he encerrado, perfecto Demuestra, Dinamita, demuestra Voy a mostrar que yo soy mejor que ella Cien, cien, cien Let's go Perfecto Perfecto, perfecto Gracias, Dinamita, bien jugado Da igual, Dinamita Lo importante es participar Sí Ahora me toca contra Lidia Ven aquí, Lidia Que yo también Tengo ganas de De reventarte a ti también Eso no va a ocurrir Que no Ya te digo a ti que sí Va, demuestra tu aim Ah, que tiene aim, voto algo, Lidia No, pero sabe apuntado súper bien Tres, dos, uno Y espero que tenga mucha suerte Y no me des muchas balas Ojo, le he encerrado Hola, Lidia ¿Eres la que mejor aim tiene? Sí Hostias Pues un poquito, la verdad Si le mato a francotillador ¿Qué pasa? Es que eso no va a ocurrir No, que no, chaval Te digo ya Y pima La venta y uno Ah, pues mira No me has dado ninguna bala, eh, Lidia Tanto que te dicen que tienes un buen aim La altura la tengo yo La altura, un poquito sí Ay, 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 ay A lo mejor sí que va a tener la mejor construcción Y la mejor puntería Vamos, Lidia Tú puedes, de serio Le puedes ganar Es que me puede ganar Ah, que me quiere matar a Franco Tapada, tapada, tapada Tiene la mejor puntería Pero que no pasa nada Que yo tengo mejor construcción Mira, la encierro No Ah Pues es que Ah Ah No puede ser Es que tiene Tiene un buen aim, eh Tiene un muy buen aim Lidia, ven aquí Que estoy más tocada que una piedra Te voy a reventar Que me vas a reventar Que me vas a reventar Vale, tapada Ya está Ya me voy a poner Vamos, Lidia Decidió, decidió Let's go No Vamos Vale, ahora qué Ya he reventado a Lidia Y a Dinamita Ahora qué Poder reventarla a ellas Pero a mí no Que no, Suisi ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 12 años 12 añitos Y ya eres la líder de un clan ¿Y Dinamita y Lidia cuántos tienen? Yo 14 Y yo 15 Vamos, eh Pity, tú eres de PC Yo un poquito te tengo miedo Una Dos Y tres Dios, qué ganas tengo de reventarte Que no Dios, qué pasa Son muy buenas construyendo Va, Suisi No es que la vaya a reventar Es que la voy a humillar Mira, fracazo 87 Ay, Suisi Suisi, Suisi Suisi, Suisi Se la devolvió No, no Ay, que se ha caído Suisi Tengo que aprovechar el momento Hazme caso que no lo vas a aprovechar ¿Vamos? Va, Suisi Demuestra que eres la líder Tú puedes contra él Es buenísima Gracias, chicos La líder del clan Me la voy a clapear Y voy a ser el nuevo líder del clan ¿Eres de teclado o de mando? De teclado De teclado y ratón Con 12 años La otaku La otaku Es otaku Es Ahora que la reventaron Esto me queda las tres Como siempre, ¿no? No, por favor, no Dame otra oportunidad Suisi ¿Me la das o no? Pues me da igual Le ganaron otra oportunidad Para eso soy la líder Vale, pues Suisi Si me ganas un PvP más Yo ya me voy Pero si te gano yo dos seguidos Ya podrás hablar con tus compañeras ¿No? De que yo pueda entrar al clan Sí, yo creo que sí Podemos llegar a una burla Tres Dos Uno Ya Si es que te lo prometo Voy a jugar más otaku en esta partida 12 añitos Y ya es como buga Ojalá Bueno, eres la Buga Pero en femenino Sí Hostia Es que es muy buena, ¿eh? La cabrona Toma, Suisi Treinta Y yo te doy treinta Y tú a mí doscientos A ver Ay Ciento sesenta Ciento sesenta Que le he dado Ciento sesenta Chavales No, no ¿Qué va? Pizarra Ah, que no tenía balas Vamos Let's go No En serio Tienes mucha suerte Pero igualmente Le voy empatando A vuestra líder, ¿eh? Vale Este es el PvP Definitivo Si ganas tú Lo podremos hablar Pero si no Te vas oficialmente Pues nada, Suisi Muchísima suerte Y que gane El mejor Dios, que ganas Tengo de meterte Un doscientos en la cabeza No puede ser eso Sería súper injusto Ay, Dios Qué malo que estoy Con la escopeta Doscientos 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 en la cabeza Treinta Le he dado Treinta Es valiente Eres muy valiente Para ser tan pequeño ¿Qué le ha pasado? Se le ha jugado Que va atreciendo Ay, Suisi Ay, Suisi ¿Qué estás, Rondisquis? Te has ido un poco para el lobby Y bueno ¿Ahora qué? ¿Ya he entrado en el clan O lo tenéis que hablar? No Te falta el último desafío O sea El más complicado Vale ¿Me puedes explicar un poquito El desafío que tengo que hacer Para entrar a vuestro clan Por fin? Ya tengo muchas ganas Claro Vas a tener que jugar Un puente Contra las tres Y si ganas Entras Contra las tres Mira Si ya me ha costado ganarte A ti, Pity Y a Lidia también Voy a intentarlo Vale Voy a editar yo Porque si no Estamos En la shit Tres Dos Una Vale, chica Podemos, eh Uno Contra tres Ya, madre mía No estoy viendo nada Te he cogeado Vale, lo estoy disparando, eh Vamos, Lidia Vamos, Dinamita Vamos, vamos, Lidia Noventa, noventa, noventa Muerta, 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 Dinamita Yo te puedo ayudar Desde arriba, ¿vale? A ver, voy a por él Que va, Lidia, por mí Que va, Lidia, por mí Dinamita Sí, sí, vosotras podéis Pero tú conmigo no has podido, eh Cuidado que Suisi está arriba He dado dieciséis Vale, Lidia, tú mueres Vale, muerta No, no, Lidia Suisi, ¿dónde estás? Estoy arriba Vente para arriba, cagao Sí, cagao Pues voy para arriba Suisi, yo te voy subiendo Hostia, tú Niña de doce años Me revienta en Fortnite ¿Qué pasa esto? Venga, Suisi La altura para mí Ahora soy yo El que me voy a construir una torre La gana, la gana Vale, vale Yo puedo, muchas gracias Te voy a reventar Vale, noventa, perfecto Suisi, Suisi, Suisi Suisi Me estoy agobiando Estoy muy nerviosa Noventa y cinco ¿A cuánto está? ¿A cuánto está? Estoy a cinco de vida A cinco de vida Máxima altura No subamos más No, estoy a 19 de vida Pues ahora sí Lleva a tráfico Un pick-up Estamos a un pick-up Pero doa S No 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 Gracias por ver el video.